Hola mis queridos amigos, un saludo para todos, absolutamente todos los compañeros, compañeras de mi vida, de mis estudios, de mi vida laboral, de mi vida afectiva, de mi vida social, de mi vida económica. Un saludo para todos y todas también las personas que no conozco, pero que están escuchando y viendo este video. Un saludo para Universo Virtual Comunicaciones también. Les habla este servidor colombiano, de origen colombiano, pero radicado aquí en las Islas Británicas, Absalón San Clemente. Hola mis queridos amigos, voy a hablar algo que va a ser impactante, porque tenemos que hablar la realidad de la vida, tenemos que argumentar las cosas que estamos experimentando como son, no como nos hemos creído hace muchos años que son. Hoy voy a hablar del por qué le echamos la culpa al mundo exterior de todo lo que nos está afectando, cualquier tipo de cosa. Si uno por ejemplo tiene una relación de pareja, y en la relación de pareja empezamos nosotros, puede ser hombre o puede ser mujer, a decir, la culpa la tiene mi marido, que no cambia esa forma de ser. La culpa la tiene mi hijo, que yo le he dicho que haga tal cosa y no la hace. La culpa la tiene el gobierno, que no cambia su sistema de política. La culpa la tiene el profesor, que tiene un sistema educativo que no es adecuado. La culpa la tiene la sociedad, que es una sociedad corrupta, es una sociedad que realmente no cumple los requisitos como sociedad. O de pronto en un negocio, la culpa en el negocio fue tuya. Ya, sencillamente yo confié en ti todos mis dineros, mis ahorros y la culpa es tuya. O la culpa de mi salud es de mis amigos. Porque siempre me están invitando a consumir mucho tóxico, a comer de forma desordenada y uno, como todo un tonto ahí metido comiendo de todo eso. La culpa de mis enfermedades la tiene la gente que está alrededor mío, que siempre está intoxicándose y yo ya alteré mi química del cerebro. Pero la culpa la tiene mi papá, porque mi papá me entregó tales y tales comportamientos y yo los estoy imitando y eso no está bien. La culpa de mi mamá, la culpa de mi... Bueno, la culpa siempre la vamos nosotros a expresar que la tiene el otro. Pues mis queridos amigos, mi querida amiga, estás totalmente equivocado porque la culpa del mundo exterior, que le echamos al mundo exterior, no es en realidad el mundo exterior. Para nada. Es simplemente una reflexión que tú siempre, que la humanidad, que no se ha dado cuenta, le echa desde su inconsciencia. Se llama inconsciencia. La inconsciencia mía hace que yo diga que la culpa es del mundo exterior y no solucione los problemas porque estoy esperando a que el otro cambie para yo cambiar. O que ella cambie para yo cambiar. O que deje tal comportamiento para yo compartir con una persona. No. Mis queridos amigos, primero que todo, la responsabilidad y la culpa está en tu interior. Bueno, no le llamemos culpa. El proceso de aprendizaje. Todo es un proceso de aprendizaje. Todo lo que sucede afuera es simplemente consecuencia de lo que tú eres en tu interior. O sea, no hay culpa afuera. Prácticamente yo soy el que tiene que asumir esa responsabilidad. Yo soy el culpable. Mi culpa está en mi interior. Depende de mí lo que yo vaya a ver en el mundo exterior. Cuando cambio yo, cambio al mundo exterior. Yo no estoy en el mundo. El mundo está en mí. Cuando yo cambio, cambio al mundo exterior. Esa es la explicación de sabiduría más grande que se puede encontrar. Yo no estoy en el mundo. El mundo está en mí. Cuando cambio yo, cambio al mundo afuera. Cuando yo cambio, transformo la realidad externa. Pero para eso necesito conciencia. Para eso necesito comprender, primero que todo, que yo soy un ser inteligente. De energía inteligente. Que está en su interior tomando decisiones. Pero si yo no me reconozco como un ser inteligente. Como un ser de energía inteligente. Como dones y talentos y unas capacidades brutales. Y yo simplemente me reconozco como algo insignificante. O yo me reconozco desde el mundo material. O sea, yo no me doy cuenta que soy espiritual y creo que soy material. Que el mundo material es realmente lo que vale. Que el mundo del concepto del otro. Que el mundo exterior. El mundo de las formas. Es el más importante. Y nunca hago consulta de mi ser interior. De mi espiritualidad. De mi poder supremo que está en mi interior. De mi conciencia. Cuando tú le atribuyes a los demás los problemas tuyos. Que eso es el 99% de las personas lo hacen. Nunca vas a salir del problema. Deja ya. Primero que todo las quejas. Deja ya de echarle la culpa al gobierno. Deja ya de echarle la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a la sociedad, al vecino. Deja eso ya. Simplemente tú tienes una conciencia interior. Una inteligencia interior. Un juez interior también. Y sabes que tienes que aprender a decir sí cuando sí y no cuando es no. Sin pelea. Si tienes una persona que te insulta. Que te agrede en el trabajo. Que te aburre en el trabajo. ¿De quién es la culpa? Siempre vamos a decir es de ese jefe. Es de ese supervisor. No. Es tuya. Antes ese jefe te está diciendo a ti. Y tú no te das cuenta. Que no puedes estar allí. Y tu conciencia te dice trasládate. Porque tienes capacidad para estar en un mejor sitio. En una mejor posición. O en una independencia. Cree en ti. Está en tu interior. No afuera la solución. La solución nunca la vas a encontrar afuera. Que tu esposa te agrede. Que tu esposo te golpea. Yo espero a que él cambie. Y el problema es de él. No. El problema es tuyo. Que no tiene autoestima. Que no te respetas. Que no te reconoces como ser espiritual. Que no tomas decisiones para aprender a decir sí cuando sí y no cuando es no. Que la política tiene que cambiar. No. Transforma. Ese mundo exterior al cual tú le estás echando culpas. Porque el que tienes de representante lo has elegido tú. Y la política es prácticamente. O el representante la proyección de lo que tú elegiste. Ese que está ahí en el gobierno. Tú los elegiste. Fuiste y metiste el dedo por él. Participa tú de la política y transforma esa política. Si quieres que no es esta corrupción. Realmente de un ejemplo primero interior de no corrupción con nada. Ni con un negocio. Ni con una relación. Ni consigo mismo. Nada de corrupción. La corrupción que ves afuera la tienes tú en tu interior por resolver. Todo está en tu interior. No está afuera. O participa y construye una sociedad diferente. Ni deja de estar eligiendo a otro. Que te elijan a ti. O elígete tú en tu vida personal. En tu entorno. En tu sitio. En tu casa. Como un buen político. Pero dejemos ya que el ego que nos ha separado. Que el ego que nos hace creer que la culpa en el ego. La culpa en el ego es del otro. El ego nunca va a reconocer su culpa. El que es egoico se pelea. Necesita rival. Pelear. El de derecha con el de la izquierda. Feminismo con el de la izquierda. El masculino. Todas estas cosas absurdas. Que nos hemos inventado. De separación. Que es muy típico del ego. Que nos enfrenta. Y que le echamos uno. Le echa la culpa al otro. Eso es un círculo vicioso de energía. De desgaste de energía. Realmente yo tomo. Si asumo responsabilidad con conciencia. Un encuentro primero consigo mismo. Una responsabilidad en mi vida. Yo soy el que creo la realidad exterior. A mí nadie me la crea. Mucha gente dice. Es Absalón. Esta es la vida que nos tocó. Tenemos que trabajar como esclavos. Tenemos que hacer lo que no nos gusta. Tenemos que estar recibiendo el salario que no nos gusta. Tenemos que aguantarnos. Porque esta es la vida que Dios nos mandó. Porque esta es la vida que. Que hombre. Eso es un castigo de Dios hacia mí. Oiga, le echan hasta la culpa a Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Si tú eres un ser tan poderoso como la creación. Y puedes cambiar tu realidad. O sea, está en tu interior asumir una responsabilidad de renovación y de cambio. Si hay algo afuera que te está incomodando a ti, agradecelo porque te está diciendo ya no más. Si ese tipo te insulta, si ese marido te golpea, si esa mujer te pone cachos. Cualquier cosa que se presente afuera es para que tú hagas una transformación de realidad descubriendo que la responsabilidad está en ti. Que tú dices, ya no más, asumo esa responsabilidad, asumo un negocio, dejo de trabajarle al otro o me educo porque todos tienen las mismas posibilidades. Esto es absurdo decir, yo estoy en un país donde no es posible la educación. Mentira. El ego siempre está en escosas. Yo no tuve recursos económicos. Yo hablo de mis propias experiencias. Yo vendía ropa en la calle para poder ir a la universidad. Yo hacía sancochos y comida para poderle pagar a la universidad. No mentira. Usted la vida que nos tocó, Dios nos castigó. Eso no es cierto. Deja ya de echarle la culpa al mundo exterior. Asume la responsabilidad que te dio la divinidad en esta experiencia de experimentarte como él. Y para experimentarte como él, tienes que activarte, hacer un cambio en tu vida, si no es la que te está gustando la vida. Tú puedes cambiar tu negocio. Tú puedes cambiar la relación que tienes. Tú puedes asumir un compromiso de cuidarte más, de respetarte más, de aprender a decirle sí, cuando es sí, no, cuando es no, frente a cualquier tipo de grupo, de persona, de amigo. O compartir, pero siendo tú el que administra tu vida y lo que vas a consumir y tomar o la forma que te vas a expresar, eres tú. No más excusa hacia el mundo exterior. Cuando estamos hablando de excusa, el ego, el inconsciente total que está allí, la energía que está allí metida inconsciente, te va a poner en posición de simplemente de víctima. Yo soy una víctima y los negocios no me salen bien. Yo soy una víctima del Estado. Hay mucha gente que dice, yo soy víctima de las malas administraciones del gobierno. Yo soy una víctima de este partido social o este partido comunista o este partido derecha o este partido de la izquierda. Eso no es cierto. Tú creas tu realidad. Tú eres universal. Te puedes mover a cualquier parte del mundo. Puedes educarte. Puedes transformar tu realidad afectiva, emocional. Tienes que respetarte. Tienes que descubrirte como un ser poderoso, como un ser de divinidad. Tú tienes que respetarte también en tu cuerpo, saber cómo te estás alimentando, ser consciente. No, es que es la grasa, la manteca. Asuma responsabilidad. Tu cuerpo no es para meterle cualquier cosa. Entonces, ¿el cambio dónde está? En tu interior, en tu conciencia. Acuérdese que tenemos dos. Una inconsciencia y una conciencia. Si te subes al bus de la conciencia, te aseguro que tu vida se transforma. Observando. Por eso tiene dos ojos para mirar detalladamente lo que vayas a hacer en tu vida. Por eso tienes dos oídos para que te asesores, ojalá, de psicología transpersonal. La psicología que te enseña a usar tus energías. La psicología que te enseña a descubrirte que eres campo de inteligencia extrema. La psicología que te enseña que no eres el ego, no eres la fachada, sino que eres un ser creado a imagen y semejanza, poderoso. Y tienes una boca para aprender a decir sí y no cuando es no sin pelea. Esto de la amargura y es que me hizo un daño y es que el maltrato de la vida. Ubícate en tu presente. Solamente hay una verticalidad. Pasado y presente está aquí, pero tú lo transformas ya. Pero como le gastamos energía al pasado, no asumimos responsabilidad y le echamos la culpa a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi relación pasada, a la gente que me maltrató, a la gente que me humilló. No estás en un presente. La psicología trabaja en un presente. La psicología transpersonal en un presente. Las otras tipos de psicología como el psicoanálisis, la gestaltos, va al pasado. Va al pasado y se queda en el pasado. O tiene preocupación en el futuro. No, ahora, en el aquí y en el ahora. Tú transformas tu realidad. En el aquí y en el ahora, con poder extremo. Eres conciencia universal. Es que la conciencia no es que esté en su cabeza. La conciencia está en todas partes. Y eres conciencia entendiendo que el otro eres tú. Esto es muy bueno. Entenderlo y practicarlo. No hacerle daño a nadie. Ustedes se imaginan que este mundo, en todos sus aspectos, pudiera comprender lo que explico. El otro eres tú. Eres una sola conciencia. Eres una sola energía. No le hagas daño al otro. El otro, si te va a agredir, si te va a insultar, antes agradece que ese te está enseñando autoestima. Tienes que separarte de la persona, respetarlo, porque están en vías. Hay unas vías diferentes. Todos están haciendo cursos en vías diferentes porque su forma de interpretar la vida puede ser desde el ego, echándole la culpa a los demás, o el otro es de conciencia, diciendo, yo soy el que cambió esta realidad. Ya, aquí y ahora. No mañana. No mañana. No, yo lo haré dentro de dos años. Yo dejaré de comer mal dentro de tres años. Yo dejaré de gastar mi dinero mañana. Yo dejaré de beber mañana. Yo dejaré de consumir tóxicos mañana. No, mi querido amigo. Eso es típico del ego. El ego vive en eso del tiempo. Mañana o el pasado. No, es aquí y ahora. A nivel de física pura, cuántica, solamente está un presente continuo. Ya cambió, ya cambió, ya cambió, nada. Se queda quieto. La responsabilidad de tu proyecto y de transformar esa realidad que te está incomodando solamente depende de ti. Y tú eres una expresión de divinidad. Dice, ojo con estas expresiones. Yo le dejo a Dios todo en sus manos. Pero yo sigo en las mismas. Yo sigo soportando maltrato. Yo sigo soportando insulto. Yo sigo. Si tú eres la divinidad y te tienes que expresar como la divinidad. Sencillamente puedes modificar tu realidad con amor, sin violencia. Tú eres la divinidad y cambian la realidad. Tú eres co-creador. Hay un creador atrás y tú él, y si tú te alineas con él, creas otra realidad diferente porque eres el co-creador. Él es creador y tú eres co-creador. Pero él quiere que vivas como tú. Tienes que vivir como él te enseña que tienes que vivir en armonía, en paz, en confianza y en transformación. En práctica de la realidad. Transforma tu realidad. Tú la puedes transformar. No te la transforma ni el vecino. No le estés preguntando al vecino si te sirve. Tú vas a tomar una decisión. Vas a ingresar a la universidad. Sí. Pues yo le voy a preguntar al vecino. El vecino le dice, no, usted no tiene capacidad para eso. No, eso ahora no sirve esa carrera. No, y lo costó. No, y cómo. Empieza él a entregarte la frustración de su inconsciencia a ti. Y tú, en tu inconsciencia, empiezas a chupar energías de otros que están en frustración. Y tú, en tu realidad, ¿cuál es? No hago nada. Sigo haciendo lo que no me gusta. Sigo agachando la cabeza frente a la injusticia de la sociedad y del mundo. No. Tú eres imagen y semejanza. Tú eres energía poderosa. Tú simplemente lo único que vas a hacer es expresarte como la divinidad que es poder. Tú puedes decir alto algo que te está haciendo daño ahora, no mañana, y transformarlo. Tú puedes asumir la responsabilidad de tu cuerpo. Si estás en sobrepeso, asume responsabilidad. Hombre, qué mal administrado tengo yo. No es que el problema es de los azúcares, es que el problema es de la grasa. No. Haz un alto en el camino y obsérvate. La responsabilidad es tuya. No eres todos los tóxicos que están afuera en alimentos. Es tú que decides. Entonces, mis queridos amigos, yo les invito a que no le echemos la culpa al mundo exterior. Ya no más. Todos tenemos las mismas posibilidades y hay gente que va adelante porque cree en él, sabe que es divinidad, tiene poder supremo y transforma su realidad en el instante. No continúa como esclavo del inconsciente y del ego. Eres esclavo del inconsciente y del ego. ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Qué posición vas a asumir? Pues los invito con mucho cariño a que reflexionen y no desperdicien más un segundo de esta oportunidad que tienen de experiencia de vida. Porque esto es una experiencia hermosa, pero para vivir en alegría. Si eres inconsciente, le echas la culpa y le seguirás echando la culpa a la gente de afuera, al mundo, al sistema, a todo. Y si eres consciente, cambias. Gracias.